El tramo Hoy 9 de febrero la iglesia recuerda a la beata Eusebia Palomino Llenes. Eusebia nació en Cantalpino, Salamanca, España, el 15 de diciembre de 1899. Su familia era pobre de bienes pero rica en una vida cristiana sencilla y alegre. Eran tan pobres que muchas veces tuvieron que salir a mendigar el pan. Era una niña buena y sorprendió a su familia con gran fervor religioso, en especial cuando hizo su primera comunión. En el verano de 1912 Eusebia se muda a Salamanca para trabajar como niñera en casa de una familia muy cristiana. En esa ciudad llena de conventos comenzó a manifestar su inclinación por la vida religiosa. Más adelante trabajará también como sirviente en el asilo San Rafael para ancianos pobres y abandonados. Una misteriosa amiga ocasional la invita a participar del oratorio festivo que las hijas de María Auxiliadora, la rama femenina de los salesianos, animaban en la ciudad. Eusebia termina trabajando en el colegio de estas religiosas, ayudando en los trabajos de la casa y acompañando a las internas a la escuela estatal. Eusebia sintió el llamado a la vida religiosa de Carisma Salesiano, pero le preocupaba que su falta de recursos económicos fuera un obstáculo en su vocación. Todos los sentimientos de esa época de su vida quedaron registrados por su directora, Carmen Moreno, quien tomó nota de los ricos relatos de Eusebia. A pesar de sus temores, las hijas de María Auxiliadora la recibieron en la comunidad y profesó en este instituto en 1924. Ya profesa, trabajó en los servicios de la casa y en la pastoral juvenil. Fue en el colegio de María Auxiliadora de Valverde del Camino donde esparció el aroma de su santidad y de su espíritu salesiano, repartiendo a todos su ejemplo de sencillez, humildad, alegría y servicio. Aprovechaba todos los momentos y espacios, especialmente el oratorio, para enseñar a las niñas del colegio las virtudes cristianas. Su piedad fue una de sus características más saltantes. Solía rezar el rosario de las santas llagas, el vía crucis y pasaba largas horas ante el sagrario, haciendo compañía al Señor, o como ella le llamaba, el prisionero del amor. Además, insistía en la necesidad de confesarse y comulgar frecuentemente. Con 30 años, predijo, habrá mártires. Ella misma se ofreció como víctima por la salvación de España. Ahora el rey tendrá que marcharse, pero volverá y se llamará Juan Carlos. La historia, medio siglo después, le dará la razón. Dios acepta su ofrecimiento. En agosto de 1932, un mal improviso es el primer aviso. Después, el asma, que en diversos momentos ya la había molestado, ahora llega a niveles extremos de intolerancia, se agrava con otros males que van apareciendo y atentran contra su vida. En tanto, la enfermedad de Sora Eusebia se agrava. Quien la visita, siente la fuerza y la santidad que irradian aquellos pobres miembros doloridos, dejando absolutamente intacta la lucidez del pensamiento, la delicadeza de los sentimientos y la gentileza del trato. A las hermanas que la asisten les promete, daré mis vueltecitas. El 10 de febrero de 1935 murió con tan solo 36 años. Todos repiten la misma expresión, ha muerto una santa. Fue beatificada por Juan Pablo II el 25 de abril de 2004.